La Selección Mexicana de Fútbol se concentró para llevar a cabo un microciclo de trabajo bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino. El cuadro nacional trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol hasta el día de mañana. En el equipo, que destaca por su juventud y poca experiencia en la Primera División del Fútbol Mexicano, se encuentran José Juan Macías, delantero del Club León, el portero Sebastián Jurado, de Veracruz, el defensa Al Almoso, de los Pumas de la UNAM, e Ismael Gobea, de Atlas. También fueron llamados jóvenes como Kevin Álvarez, de Pachuca, y Adrián Lozano, de Santos, ambos de la categoría sub-20. Los jugadores estarán concentrados para comenzar la preparación de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que participará el combinado mexicano.